De hecho, es con Sasuke en la batalla original contra ese inútil. ¿Neta? Sí, permíteme, no me acuerdo si Sasuke ya tenía los ojos de Eternos, a ver. Creo que sí era el Sasuke, a ver. No, los Taka fue... Después, fue cuando querían capturar al Killer Beast y es este el Sasuke. Creo que ya me quedé con la intriga en el que era pasando con las cosas. Entonces, vamos a hacer este puñetas y como no están sus ayudantes, que Toby fue y mató un poco sádicamente. Que se lo merecían. A ver. No podemos hacer algo tan canon, pero... Y ahora lo tienes en japonés, mamón. Se oye más, no sé por qué, pero se oye más épico de combate. Es que es la voz original. Yo lo tengo a latino por el canal, pero si me piden que lo ponga en japonés igual, no está mal. Lo tengo así en el 3 en japonés. Esto no va a tener que escucha como épico. Dije que mi tío es el programa que se oye más épico de la voz original. Eh, me hace mucho interés. O sea, está muy padre, pero... No fue mucho de eso. Sí, sí. Es Dragon, pero yo sí. Por ejemplo, cuando vi la serie de Mind Dragon. La... La decena chica de Dragon. Ah, Mind Dragon. No, ya la vi en latino, no me gustó para nada, eh, no. Yo la vi en japonés. Pero por eso tuve que ver la... La compañía latina. Ay, disculpa, Otaku. Jajaja. Otaku pagaste, no me gusta, le pasa así, jajaja. Otaku, uno que conocí en YouTube. Y... Lo atrapamos. Ok, vamos a poder disfrutar el chanque con rapido. No sé el por qué con los Uchiha juego... Muy bestia. Hoy te lo encontré en un mismo chanel. ¿Tú con qué juegas mejor? ¿Con un Biju? ¿Con los Uchiha? ¿Con... ¿Qué se te da más? Pues, la cosa me estoy jugando bastante bien con... Con el nariz. Con el nariz. No, yo... Me gusta jugar con Naruto, pero... Se me da muy bien con los Uchiha, no sé por qué. Yo no pruebo con ellos. Ahí se me hace probar. Jajaja. Tengo ganas de probar al Naruto. Deja que no se llueva. Jajaja. Jajaja. Se le pega el Ganso. Jajaja. 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 Necesito que me haga un poco más de daño, la verdad, para poder liberar a otro rostro. Cuando te hacen daño así bien en el juego, o sea, yo hice daño, tengo oportunidad de remate, pero quiero que ellos me golpeen para hacer un remate en equipo, o sea, es el remate en equipo. Sí, por eso dejo que me golpeen, dejo el control ahí, me pegan, ya ves, soy una persona piadosa que me deja incluso que me golpeen, pero no, es una conveniencia, un derecho, como que duja a su favor y es mentalísimo, porque le das piedad temporalmente a un hijo y usted lo destruye como... Es la idea. Ahí está. Ese maldito remate el sucio. Este combate se libra con los ojos. No te burles de los Uchiha. Fíjate que me toca tener el control más primero en el combate, pero ya lo tengo. No vale la pena ni hablar de eso. No, aún te puedo ganar, pero... No, no, tampoco. No. 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 No.